¿Score crediticio? Del score crediticio. He escuchado más o menos lo que es score crediticio, así que... 100 soles no caen mal, ¿no? Vamos a ver. Pero si son 100 soles, sí, claro que sí. Retamos a las personas a conocer su score crediticio y de paso ganar 100 soles. Para ello, salimos a las calles con mi sentinel y descubrimos esto. Mi score está bajo. Está en rojo. Aquí me sale la deuda. Qué miedo me da ver esto. Ajá. Eh... Naranja. ¿Qué significa naranja? Ah, mi score es bueno. Está en verde. Claro, puedo sacar un préstamo, una nueva tarjeta. ¿Y qué entendieron? Bueno, me aparece rojo. Tu score es muy bajo. Mira, acá mismo me dice. Debe ser por los días de atrás. Me sale que el score está excelente. Acá me sale como un reporte que es todo el detalle. La tarjeta, el banco, las fechas. O sea, puedo realmente hacer un track de todos mis movimientos. Qué bien. Me ha salido naranja. Debe ser por una deuda, claro. Sí, me ha atrasado un poquito, pero lo puedo mejorar. Voy a organizar, me voy a ahorrar. Voy a pagar lo que tengo que pagar puntual. Y mi score puede subir a verde, ¿no? ¿Y cómo gastarán lo que ganaron? Voy a pagar mi celular. Gracias. Creo que 100 soles no le caen mal a nadie. Yo creo que los voy a ahorrar. Voy a aprovechar para ir juntando mi platita. Creo que un premio para mí misma, engreirme un rato, no sé si ir a comer algo rico, comprar algo, pero definitivamente un premio. Costería a gastarlo, pero... Voy a ahorrar. Sí, voy a ahorrar. Y voy a pagar una parte de mi deuda. Recuerda, un buen score crediticio puede abrir muchas puertas y ofrecerte oportunidades financieras. Anímate a descubrirlo ingresando a la web MiSentinel o descargando el app Sentinel. MiSentinel